La ciudad es una ciudad que va a la fiesta, es una ciudad definitiva, a hacer deporte y a correr. Creo que Sevilla se está consolidando como una ciudad claramente amiga del deporte, una ciudad capaz de manejar eventos de importancia, de atraer a muchas personas, no solo a los sevillanos, sino a mucha gente que quiere venir a Sevilla, a disfrutar de Sevilla, por ejemplo, corriendo, o como esta semana pasada, con el piano y con otras modalidades deportivas. La nocturna sin duda es una carrera ya clásica, son 28, esta es la 28, y por tanto es una carrera absolutamente consolidada en la vida de la ciudad y en el momento en que de alguna manera se ha recuperado el ritmo editado, ordinario, en el inicio del curso, el 30 de septiembre. La nocturna ha batido ya todos los récords, ha habido problemas de presencia, de participación, este año queremos que también podamos seguir batiendo récords de asistencia. Se trata de hacer, en definitiva, esta carrera, una carrera con la mayor calidad posible, por eso es imprescindible que al final este tipo de eventos consigan una colaboración entre la iniciativa privada, que va a agradecer a muchos delegados, especialmente a los coordinadores y a aquellas empresas que han creído, en definitiva, que la marca de la ciudad y su carrera no pongan, puede ser una marcada que asociar su imagen, porque no solo los que participan en ella, sino en conjunto de la ciudad, pues cara mucho con que se crevese y se desarrolle con la mayor calidad posible el éxito para lo cual en este 20 años falta recursos públicos y recursos privados. Esa alianza, cuando además, de alguna forma, se rubrica con la presencia de personas que están tan increíbles, como son en este caso los que la notaba, pues evidentemente se le ponen un broche de oro. Y cuando se apoya a alguno de ellos, pues pasan cosas como la anuncia, al final, pues se acaba generando algo nuevo, algo diferente, que va a sumar y mucho, seguro, que va a conseguir un impacto en redes sociales, en ese buen sabor que va a tener la carrera de este año, porque tiene incluso en definitiva, tiene algo más y ya sabéis que esta gente no falla. Saben conectar y, bueno, pues la gente lo quiere mucho, ¿no? Por lo tanto, felicidades a lo que ha habido un magnífico trabajo. Quien en definitiva está ahí, sigue siendo capaz cada año de cubrir el programa oficial, todos los eventos, carreras y modalidades que ya vienen desarrollándose de manera virtual y además buscar nuevos eventos y buscar también las colaboraciones de más empresas, de más instituciones, en definitiva, para que nos toquen al núcleo en ellos. Así que ese circuito se veía bien y creo que, en definitiva, es ya muy competitivo en el ámbito español y, en concreto, lo que nos ha dado a la vez, nos hará volver a estar en las principales carreras de televisión y en los principales, digamos, escenarios de deporte que vienen en el campo de subito a lo largo del año en España. Gracias, insisto, de nuevo, por vuestra colaboración, por vuestra participación y estoy convencido que será un éxito. A los compañeros de los medios de comunicación, por cualquier situación que podamos... Gracias.